Hola amigos, bienvenidos a Mube Flavors. En esta ocasión te enseñaremos cómo preparar pan de jamón, un delicioso plato navideño típico de Venezuela. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes conseguir en la descripción del video. Comenzaremos activando la levadura granulada, colocando en un recipiente 100 ml de agua tibia con 2 cucharadas de azúcar, la levadura y mezclamos muy bien. Luego tapamos y dejamos reposar. Pasado ese tiempo tiene que verse de esta forma y la vamos a verter en un recipiente suficientemente grande. Luego agregamos 4 tazas de harina, la sal, el resto de azúcar y mezclamos. Continuamos con la mantequilla derretida, un huevo y seguimos integrando todos los ingredientes. Incorporamos la leche y agregamos poco a poco la harina restante sin dejar de amasar. Ya que haya agarrado un poco de consistencia, espolvoreamos harina y seguimos amasando en el mesón. Debemos amasar de 10 a 15 minutos o hasta que la masa esté bien integrada. Nos debe quedar con esta consistencia para luego pasarla a un bol grande. Le rociamos un poco de aceite vegetal, introducimos la masa, un poco más de aceite y tapamos para dejar reposar por 45 minutos. Mientras se reposa vamos a colocar en una olla mediana 100 ml de agua. Con el papelón y a temperatura media alta vamos a ir batiendo hasta que se disuelva por completo. Ya disuelto lo colocamos en un recipiente y ponemos a un lado. Pasado el tiempo de reposo vamos a observar que la masa de este tipo de pan crece muy poco, pero igual es importante dejarla reposar para que actúe la poca cantidad de levadura que se ha colocado. La colocamos en el mesón con un poco de harina y vamos a amasarla para dividirla en dos pedazos, que serían los dos panes que salen con esta cantidad de ingredientes. Con ayuda del rodillo y un poco de harina comenzamos a estirar nuestra masa. Luego que ya tenga 3 milímetros de grosor vamos a cortar los bordes irregulares y así obtener un rectángulo. Continuamos pintando con el papelón toda la superficie de la masa. Seguimos con la tocineta que vamos a colocar de manera horizontal. Luego el jamón cubriendo toda la masa y superponiendo las rodajas. Continuamos con las uvas pasas que irán puestas por toda la superficie. Y de último las aceitunas, formando una línea recta de manera horizontal con ellas, un poco más abajo de la mitad de la masa. Ya que hayamos colocado todo el relleno vamos a enrollar nuestro pan, con mucho cuidado asegurándonos de que quede bien apretadito y dejando un borde sin cerrar. Sellamos los extremos y en el borde sobrante vamos a cortar tiras de aproximadamente un centímetro de distancia. Y comenzamos a cerrar entrecruzando las tiras una a una hasta llegar al final. Luego con un tenedor vamos a pinchar muy bien nuestro pan de jamón. Por diversos lugares y así evitaremos que nuestro pan se rompa en el horno. Lo colocamos en una bandeja. Mezclamos tres yemas de huevo y un cuarto de taza de leche. Y con esta mezcla vamos a pintar nuestro pan de jamón para luego introducirlo al horno. Pasado el tiempo de cocción este será el resultado de nuestro delicioso pan de jamón, ideal para estas fechas navideñas. Música 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 Si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Mube Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video. Música 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 Música